¡Hola! ¿Cómo están? Miren, hoy me puse a limpiar y esta ollita se me ocurrió limpiarla. Dije, ¿con qué líquido la limpiaré? Ya que he tratado mucho, bueno, antes de tratar con estos químicos que les voy a enseñar, le puse sal y le tallé con hielo para ver si se podía limpiar, porque así se limpió una cafetera y quedó muy bien, pero no funcionó. Entonces dije, ¿qué le pondré? Y me acordé de unos químicos que uso para limpiar cuando trabajo limpiando casas. Y miren, le puse este químico, este lo agarré en Walmart, y le puse este polvo como a Hux, pero es de otra marca. También lo agarré en Walmart, por si les lo quieren agarrar y limpiar sus ollas, ya que pues a mí me pareció un trabajo muy excelente y dije, que se lo voy a compartir a mis amigas para que limpien su soya. Y bueno, esta parte yo la limpie y quedó muy bien, por eso es que decidí compartirles el video. Miren, solamente con estos dos químicos, con estos dos químicos, yo limpie esta parte, miren cómo quedó la diferencia de cómo estaba. Miren, solamente le voy a echar este químico, y le voy a poner, déjenme acomodarla bien para que, sacar la esponja que está acá abajo para que, bueno, le voy a poner un poquito más, y le voy a poner el ajax. Es lo único que yo le puse. Este polvito me costó creo que un poquito más de lo normal que valen los otros. Los otros valen uno y cacho, uno y ochenta y tantos, o uno cincuenta, ya no me acuerdo. Y este me costó, no estoy muy segura, pero creo que como de tres a cuatro dólares. Y como a veces me tocan unas casas muy sucias, pues yo lo agarré, ya que iba a limpiar un apartamento muy sucio. Y dije, voy a usar este a ver si funciona en mi olla. Bueno, ahorita lo que le estoy grabando, ya pasó dos minutos cuarenta y dos segundos, pero le voy a contar como unos cincuenta, por lo que estoy aquí platicando con ustedes. Para que le voy a dar un tiempito, porque yo así lo dejé la otra mitad que les enseñé. Esta mitad yo así la dejé un tiempito, ya que me puse a cocinar aquí, miren. Me puse a cocinar tantito chicharrón. Y freí unos frijoles. Miren, también tengo esta olla. Lo que pasa que tengo dos, dos igualitas. Acá está la otra abajo, mírenla. Tengo dos igualitas y esta ya no me acordaba que tenía esta y la tenía arrombada ahí en una casita afuera. Pues también voy a hacer el mismo procedimiento con esta. Ya que, pues me sobró tantito polvo. No tengo mucho, es poquito. Es, yo creo como por aquí así está. Y este líquido, pues sí tengo como, como por aquí así se siente, que está por aquí así. Y voy a aprovechar a que me funcionó para limpiar esa ollita, que se ve que ya tenía rato que no le hacía una caricia. Bueno, no quiero este, quiero que vean que es lo único que le estoy poniendo. Por eso quiero hacer tiempo para que ustedes vean que le voy a empezar a tallar con esta, miren. Esta es una esponja de, como de lija. Esta yo se la quité a mi esposo, como él trabaja en la pintura. Pero ustedes lo pueden hacer con una lija delgadita normal. Si no tienen, no pueden conseguir una de estas. O si no, con estas, miren. Con estas, estas también, son estas, miren. Son estas. Todas esas yo las agarré en Gualma. O de fibra. Pero yo ahorita solamente usé los químicos y esta. Y me gustó como, pues como quedó la diferencia, miren. Se ve casi igual que de los lados. Y de los lados pues está viendo su color. Bueno, le voy a, le voy a tallar para que ustedes vean que, que solamente con estos dos químicos yo, yo la quité. Que no quiero. ¿Cómo le necesito? Hablar de mi niña. ¡Julie, ven mami! Déjame, le hablo tantito a mi niña. Porque no voy a poder tallar. Ven tantito, mami. Mírenla, está cómoda ella. Ven tantito, mamá. Para que me agarres a, a patallar la olla. Ven, corre. Tengo mucho que hacer. No crean que todo se, miren. La estufa también necesito limpiarla. No todo lo que brilla por fuera es oro, eh. Tengo un reguero aquí. Necesito, ando haciendo limpieza. Ven, mami. Ven. Agárramelo tantito. No lo vayas a cortar, eh. Agárramelo aquí tantito para tallar ahí. En la olla. Miren. Yo le voy a tallar. Si vieron cómo estaba. Antes de ponerle la diferencia. La mitad de lo que ya había limpiado. Y la mitad de sucia. No había probado estos químicos. Se me hacen muy, muy buenos. Saben que a veces uno trata y trata mucho. Si no, más no. No queda. Yo hace ratito la dejé más tiempo. Pero no quiero alargarles tanto el. El video de estar a brillarle. Porque es lo único de. Lo que les quiero. Les quiero enseñar. Cómo me resultaron estos dos químicos. Para limpiar la olla. Y pues ustedes vieron que. Estaba con troza. Ahorita se lo voy a poner. Los químicos a mi estufa. Pero solamente le voy a tallar con esponja. Porque. Esto yo creo que está muy para tallar. La cerámica de la estufa está muy. Se me va a rayar. Si ustedes la dejan unos 10 minutitos. Así como yo la dejé. A lo mejor les queda mucho mejor. Miren. Pero yo ahorita me tardé. Yo creo. 5 minutos explicándoles aquí. Y pues si funcionó. Miren. No necesito dejarla. No necesito. Déjenme en detalle aquí la orillita. Porque ven que a veces la orillita también se. Se encuncia. Ya mamá. Ya sé que quieres ir a ver tus caricaturas. Ya está bien. Ya está bien. Dice mi niña que ya está bien. Déjenme le hago caso entonces. Déjenme la reenjuago bien de los lados. Para que. Dejeme soltarle. Bueno. Muy shiny. Y ahorita la voy a seguir tallando bien. Para que quede como nueva. Pero si ven como quedó. Si se miraba la. Si se miraba la marca bien de la mitad limpio. Que le estaba diciendo que se me cortó. Pero si. Si alcanzaron a mirar. Que. Que si se limpió bien. Bueno. Espero que les haya gustado. Este tip para limpiar. Sus ollas. Y que lo. Lo pongan en práctica. Con solo estos dos. Ingredientes. Burra yo. Con solo estos dos químicos. Y una esponjita. Ya si no tienen la esponjita. Puede ser. Este. Una de estas. De fibra. O. O una de estas. Con lo que les parezca mejor. Pero pues. A mi me gustó muchísimo. El resultado. Miren. Y este procedimiento. Voy a hacer ahorita. Con mi estufa. Pero con una esponja. Más suavecita. Bueno. Espero que les haya gustado. Y me despido. Que tengan un bonito. Día. Adiós. 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 Gracias.